Váilela, váilela Te voy a amar, ese coco sabroso, sé que te va a gustar Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila Lupita, baila, ven y baila este son Ese hermoso roso, que traje de trucción Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Ay, saludos pa' mi Lupita Ese coco que quiere Lupe, de las palmas no alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe, de las palmas no alcanzo yo Lupita se ha marchado, ahora qué voy a hacer Voy a bajar el coco, y no lo va a querer Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de las palmas no alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe, de las palmas no alcanzo yo Vente Lupita, vente, ven y baila este son Ese hermoso roso, que traje de trucción Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de las palmas no alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe, de las palmas no alcanzo yo Vente Lupita, vente, ven que te voy a dar Ese coco sabroso, sé que te va a gustar Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo Muévela, muévela primo Vente Lupita, vente, ven que no, el coco rayado lo quiero yo Vente Lupita, vente, ven que no, el coco rayado lo quiero yo Gracias.